Y vamos a ver la opinión de Maika, hemos dicho, ¿no? Maika que por lo visto tiene una teoría interesante. A ver, Maika Vasco. ¿Qué dice Maika? Bueno, va a ser difícil que hoy sálvame... Dice... A ver, espera, espera, espera. Oye, Maika, tío, una cosa os digo, ¿eh? Una cosa os digo, ¿eh? Podríamos estar de acuerdo con ella algunas veces, otras no, como con todas las personas. Pero Maika casi siempre la clava, ¿eh? Rosa, un beso enorme, Rosa. Maika, si estás por aquí y quieres llamar, puedes llamarme, ¿vale? Pero Maika casi siempre lo pide, ¿eh? O sea, lo clava, lo clava. Lo clava. Se saca una teoría de no sé qué. De Diego Arrabal también dijo que nos la iba a dar y Diego nos la dio. No, no me deis dinero, hombre, que hay señoras ahí a las que le ofenden. No me deis dinero, cararia, que les da coraje. No me deis dinero. Que estamos aquí echando la tarde de hobby. Que yo no quiero ganar dinero en YouTube, que yo lo quiero de hobby, ¿vale? Mi conclusión sobre el asunto. Si una persona me ha mentido a mí personalmente y a sus compañeros, Marta Riesco, ¿por qué tengo que creer que ahora dice la verdad? Vale, esto lo dice porque Marta... A ver, es que hay que empezar, hay que empezar, hay que empezar, pero hay que empezar primero con otra cosa. Vale, os recuerdo que yo hablé personalmente con Marta Riesco y me dijo que había demandado a Sálvame y a Socialite con lo que era de esperar. Que espera que la acosaran a ella también, como han hecho con todos. Vale, bien. Yo he hablado con Marta Riesco un par de veces, no muchas, ¿vale? La tengo en WhatsApp, hemos hablado un par de veces y tal, y a mí me lo negó. A mí me lo negó todo también. Pero a ver, me mintió, sí, me mintió, pero es que está en su derecho. Es que es su vida privada. A ver, es que es su vida. Es que si a mí me viene alguien y me pregunta si anoche es en qué o no es en qué, pues yo le voy a decir que sabe un poco a la mierda. ¿Me entendéis? Si a mí me viene alguien, algún compañero y me dice, oye, Javi, anoche, ¿qué? ¿Qué postura cogiste? Pues yo le voy a decir, oye, pues mira, la postura que vas a coger tú, lo mismo, ¿sabes? Si me tocan mucho los cojones. Es que lo entiendo, ¿me entendéis? Que lo que decían de ella y Antonio David era falso y no me creyera nada. A mí me dije lo mismo, ¿vale? Estas son las fotos que confirmarían que Antonio David, Flor y Marta Riesco viven juntos. Ja, 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 ja. No, a ver, es que yo creo que no viven juntos. Eso es mentira, eso ya os lo digo yo, porque yo la información que manejo es que Antonio David... Yo sé dónde se ha estado hospedando Antonio David en Madrid. Yo sé dónde se ha estado. Ah, y mira, ahí está Maika. Maika, ¿quieres entrar en llamada? ¿Quieres entrar en llamadita? Ahora, cuando lea yo tu opinión. ¿Queréis que entre Maika o no? A ver, yo sé dónde se hospedaba. Y se hospedaba en un hotel. Hola, Javi. Ando por aquí. Ahora te mando el link. Cuando leamos tu opinión, ¿vale? Ahora te mando el link para que entres. Lo probable es que estas fotos sí son él saliendo de su casa y además tapándose con una capucha y todo, por Dios. Y no está lloviendo ni nada. Me refiero a que dirán que lo sabía, que ha traicionado a Olga y que es igual que su padre en el mal sentido. Mi aportación para la hipoteca, ja, ja, ja. ¡No, Maregubis, para la hipoteca no me deis nada, porfa! Gracias, reina. Muchas gracias. Gente, os están vendiendo humo. Estas son las pruebas. No me extraña que los de Sálvame sean expertos en perder juicio. Su revista de cabecera cogea de la misma pierna. Están jugando de nuevo con la marea azul. Le jodió el directo lo más grande. No entréis al trapo. No. Y a Antonio David está en Málaga. Antonio David está en Málaga, sí, lo han dicho ya en Mediodía. A ver, voy a leer la teoría de Maika. ¿Vale? Mi conclusión sobre el asunto. Si a una persona me ha mentido a mí personalmente y a sus compañeros, Marta Riesco, ¿por qué tengo que creer que ahora dice la verdad? Me parece fatal si Olga se ha enterado por lecturas. En cuanto a Rocío Flores, con sus errores, es su padre. Ni caso a las cansinas, eres genial. Gracias, Rosalia. Rosalía, un beso enorme. Me esperaré a las declaraciones y movimientos de la familia. Hoy va a haber movimientos, ¿vale? Familia, quedaros aquí. A lo mejor un rato os puedo decir algo. Marta Riesco solo ha dicho que Antonio David a veces ha ido a su casa. Pero nos consta que ha dormido también en casa de sus abogados. No es casa de sus abogados exactamente, pero bueno, tiene que ver. Son colegas. Pero no es... Antonio David ha estado hospedándose en sitio, ¿vale? Y eso no me cuadra con que exista una relación. No ha dicho expresamente, estoy con él. ¿Quién llamó al fotógrafo? Muchas dudas a observar. Lo lógico es que ante una noticia así, Antonio David estuviera con Marta en Madrid. Pero está con su familia en Málaga. Además, a Antonio David, esto ahora no le convenía. Estaba muy fuerte. Creo que Marta llamó a un fotógrafo y le ha hecho la cama. Prudencia. Hostia, sí, Maika. ¿Tú crees eso? A ver, vamos a... ¿Va a llamar Maika? ¿Va a llamar Maika? ¿Y nos va a decir por qué tiene esta teoría? No, 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 no Gracias por ver el video.